Pero mientras no sigamos mintiendo, nuestros hijos se van a seguir yendo y la mitad de nuestros niños se van a ir a dormir con la panza vacía. Muchas gracias. La economía argentina es una superposición enorme de beneficios sectoriales, exenciones impositivas, regímenes promocionales, regímenes jubilatorios especiales, blanqueos y moratorias que se anulan unos a otros y al final perdemos todos. Después de tantas décadas de Argentina corporativa somos más pobres y esto, la verdad, solamente puede empeorar. Porque como dijo el gran disépulo en nuestro país, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Así que si queremos cambiar, tenemos que hablar en serio y de frente sobre estas cosas. En esa ficción normativa los que se llevan un beneficio hoy festejan, sin entender que la semana próxima se lo van a llevar otros a costa de ellos. Porque en un país sin equilibrio fiscal, señora Presidenta, cada ventaja sectorial es a costa de todos los que no la reciben. Así que todos somos ganadores y perdedores temporarios, ¿a costa de qué? Del quebranto colectivo de la Nación. Todo este costo, todo este déficit, luego se va a financiar con deuda y emisión, es decir, con inflación. Y saben que la inflación siempre, pero siempre, siempre le gana los salarios. Demos un debate en serio, no hablemos de privilegios para la tribuna, no hablemos del costo de la política sin hablar de cómo se inflan las plantas de personal en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y en las empresas públicas, no hablemos de privilegios sin decirle a los argentinos que sólo el 25% se jubila por el régimen general cumpliendo con todos los requisitos. Hablar de esto en serio es políticamente muy costoso. Es mejor seguir mintiéndonos entre nosotros y fingir demencia. Seguir gastando como si nada pasara y ajustar siempre sobre los más débiles, que son los jubilados, y los más mansos, que son la clase trabajadora. Pero mientras no sigamos mintiendo, nuestros hijos se van a seguir yendo y la mitad de nuestros niños se van a ir a dormir con la panza vacía. Muchas gracias.